Respecto a Alexi Medina, Juan Alexi Medina. Bien. Su señoría. Nosotros quisiéramos, su señoría, tanto para el honorable magistrado que preside esta audiencia, como para la barra de la defensa, del imputado Alexi Medina Sánchez, saber si realmente entienden que es necesario que el Ministerio Público le diga, después del transcurso de estos días, si realmente debemos reiterar las imputaciones. Esto porque tendríamos que hacer referencia a la medida de coerción completa, porque el punto común que tiene esta medida de coerción en cuanto a la imputación, y por eso es que ya hemos denominado el caso como la operación antipulpo. Entonces, en ese sentido es la pregunta. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en hacerlo si es necesario. Y le diríamos al tribunal es que el Ministerio Público hace reserva, su señoría, de que se le permita hacer reparos a los argumentos de la defensa. Es cuanto. Las conclusiones. Su señoría, el Ministerio Público, en vista de las gravísimas imputaciones que ha hecho en contra del imputado Juan Alexi Medina Sánchez, quien, como establecimos en la medida de coerción, es la cabeza visible hasta el momento, y decimos visible en cuanto a la imputación pública, ya que el Ministerio Público, como tiene informaciones y evidencias que no necesariamente la expuso en su medida de coerción, esa información tampoco es oculta para el Ministerio Público. En ese sentido, su señoría, si nosotros vamos a querer que se nos permita, como estamos pidiendo, medidas provisionales con relación a las empresas, establecer que el imputado Juan Alexi Medina Sánchez, quien antes del 2012 tenía una condición económica precaria, tan precaria, su señoría, que de acuerdo a informaciones suministradas al Ministerio Público por personas vinculadas al imputado… Ministerio Público, nos gustaría que usted concluyera con relación a lo que usted pretende que se le imponga como medida de coerción al imputado, y luego esos argumentos, si tiene que replicar entonces los lugares… Sí, era lo que decíamos, magistrado, simplemente es porque debemos también incluir la solicitud con relación a las empresas, es más que evidente, su señoría, que la medida de coerción que procede en contra del imputado es la prisión preventiva. El Ministerio Público le dijo que el imputado había distraído evidencia. Él mismo lo dijo al Ministerio Público, que había ocultado bienes. Pero, por igual, su señoría, el imputado, nosotros decíamos que el día de su arresto, que fue en el despacho de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, que se arrestó, al imputado lo acompañaban varios militares, incluyendo dos coroneles que uno servía de su escorta. Bien, ¿qué usted solicita como medida de coerción? Entendemos que la medida de coerción que procede por todas las características objetivas del caso es la prisión preventiva, que esa prisión preventiva debe ser de 12 meses. Y, por igual, el proceso tiene las exigencias normativas para ser declarado complejo. Absolutamente todas las exigencias, ya que este proceso no ha concluido la fase de investigación y requiere de medidas, de herramientas que sólo el Ministerio Público puede acceder a ellas cuando un proceso se declara de naturaleza compleja. Reiterando que hacemos reserva de poder referirnos a los argumentos de defensa, aunque creo que es mucho más fácil que alguien pueda tocar una estrella, que la defensa de Alesi pueda justificar su crecimiento económico cuando para diciembre del 11 incluso le habían cortado el cable por falta de recursos económicos. Muchas gracias, muchas gracias. En ese sentido, también, su señoría, queremos incluir en nuestras conclusiones que las empresas de Medical Supply, Swing Supplydores Institucionales, General Medical Solutions, y UNAREC Supply Corporation, QUIANREC General Supply Corporation y WACMAN Dominicana, así como FUR América Dominicana, el tribunal proceda, de acuerdo a las conclusiones que hemos establecido, a autorizar al Ministerio Público a inmovilizar de manera provisional por la etapa en la que nos encontramos las operaciones de las referidas empresas a los fines de evitar que puedan hacer transferencias de acciones y de activos del entramado societario. Haciendo reserva, su señoría, es cuanto por el momento. Muchas gracias.